Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Hoy estoy súper feliz porque mirad lo que he recibido en casa. Un aire acondicionado portátil de la marca Inventor. Probablemente a algunos de vosotros no os suene la marca Inventor, pero los que seguís el canal sabéis que hace unos meses hice el análisis de un deshumidificador que está por aquí. De este deshumidificador, que por cierto va de maravilla y ya os presenté la marca. De todas formas, os quiero recordar que la marca Inventor es una marca que existe desde 1966, aunque con el nombre Inventor lleva desde 2007. Es una marca especializada en cosas de aire acondicionado, pequeños frigoríficos, botelleros, deshumidificadores. Está en Grecia, en Grecia es una de las marcas más potentes, más conocidas y venden por cerca de 50 países. En España venden sobre todo desde hace un par de años a través de Amazon. Y quiero compartir con vosotros hoy el unboxing y esta vez sí que de verdad, de verdad, de verdad, no lo he abierto previamente. Este sí que es un unboxing, un desempaquetado real, porque en realidad no sé lo que viene dentro. Amazon ha sido, como siempre, excelente. Entre cuando me notificaron que lo enviaron y ha llegado a casa, yo creo que han pasado tres días. El equipo viene de Alemania. A pesar de que la marca está en Grecia, bueno, ya sabéis vosotros que casi todo Amazon lo tiene centralizado en Alemania. Vino por Seur y la entrega de Seur siempre excelente. Una cosilla a tener en cuenta. Junto con el equipo viene un kit para instalarlo en la ventana. Aunque ya lo veremos más detenidamente en la review, sabéis que estos equipos, el agua que va produciendo el aparato va quedando en una cubeta, o bien lo podemos hacer en una instalación como el deshumidificador y evacuarlo fuera. Y el aire caliente, cuando está en modo de aire acondicionado, pues hay que expulsarlo al exterior. Una cosa, el kit, por lo visto, sirve para ventanas de corredera. O bueno, para estas que tienen persiana, que luego se puede instalar ahí. Ah, una cosilla muy importante que quería destacar es que el gas refrigerante es un gas de última generación. Es el R290, creo. A ver, lo pone por aquí. Gas refrigerante... Sí, es el R290, que es un gas que es prácticamente... inocuo para el ozono, y es un gas que se considera ecológico. Bueno, pues adelante, vamos a ver qué hay por aquí. Esto, yo creo que se empieza tirando para arriba, ¿vale? Porque... No quiero que se rompa nada. Vale, aquí está el cable arriba. Ah, vale, que es que está aquí el corcho. Y está el cable arriba. Bueno, no, voy a tener que cortar, ¿vale? Voy a tener que cortarle por arriba, porque arriba están las instrucciones y todo. Aunque ya lo vemos ahí, pero voy a tener que abrirlo por aquí. Efectivamente. Uy, cuántas cosas hay aquí. Uy, madre mía. A ver... Vale, la caja fuera. Las características técnicas y todo esto ya lo veremos en la review, ¿vale? Que la review estará para la semana que viene, cuando haya trasteado un poco con el aparato y os pueda dar mi opinión sincera de uso. Bueno, pues aquí lo que tenemos... No sé si se ve en esta cámara. Hay demasiada luz. A ver... Demasiada luz. Bueno, están los aparatos de instalación. La verdad es que viene muy completo. El tubo de extracción de aire. ¡Wow! Un manual de instrucciones dentro. Vale, bueno, mirad, este es el tubo. Esto es lo que se supone que se conecta aquí al aparato y esto pues va a una ventana para tirar el aire caliente hacia afuera. Bueno, el funcionamiento teórico del aire acondicionado tampoco lo voy a explicar hoy. No sabéis que se basa en el intercambio de calor. Bueno, coge calor de dentro y lo expulsa hacia afuera. Entonces el calor hay que tirarlo hacia afuera. Y aquí vienen los accesorios de ventana. Pero veremos el kit. No sé si empezarlo ya. Venga, vamos. Ya que estamos con este tema, vamos a ver el kit de ventana. A ver esto cómo va. Por aquí. Bueno, con la ola de calor esta. Bueno, en realidad ola de calor. Veo aquí como el arguiñano a contar chistes, ¿no? O sea, es que ahora a que venga el verano lo llamamos ola de calor. Simplemente es verano. Vamos, yo hoy he salido a correr a dos y media de la tarde y ayer. Pero bueno, los que me seguís por el canal ya sabéis que yo estoy un poco más jara con el tema de correr, ¿no? De correr por el desierto y esas cosas. A ver aquí qué hay. Bueno, pues un kit de ventana. Bueno, me dijeron los chicos de Inventor, mi amigo Nikos, que aquellos que decidáis comprar el aparato, en Amazon ahora mismo el kit está incluido en el precio. Pero hay que hacer como dos pedidos. Si entráis a la página web de Amazon, vais a ver el aire acondicionado modelo Chili, este. Y entonces, por un lado, tenéis que comprar el aire acondicionado y por otro lado el kit. Pero hay una oferta arriba que pone incluir el kit dentro del aire acondicionado. Y por el mismo precio, te envían las dos cosas. Pero son como dos artículos distintos. Están incluidos en el mismo precio. Bueno, esto es un aislante. Y esto yo supongo que... Imaginad que tenéis una persiana. Pues esto. Lo ponéis en la persiana. Así, en la ventana. Bajáis la persiana, ras. Y ya está. Y por ahí metéis el tubo. Para que salga el aire caliente. O también se puede instalar, si es ventana de corredera. Imaginad que tenéis una ventana de corredera. Abrir la ventana para allá, ¿no? Y entonces ponéis esto. Como de aquí. Esto se adapta a la altura. Estoy pensando sobre la marcha. Vamos, es bastante intuitivo. No he visto en ningún sitio que esto sea así. Pero yo me imagino que será así. Que abres la ventana de corredera. La cierras. Con esto lo puedes aislar, si quieres. Para que quede mejor cerrado. Y por aquí metes el tubo. Y tienes tu ventana. Cerrada aquí. Con tu aislante este. Para que esté fresquito dentro. Y tu tubo para afuera. Eso lo dejamos por ahí. Y ahora vamos a ver... ¡Uy, qué chulo! Me cachi nada más. Se parece una nave espacial. ¡Qué guay! Toma, ya. ¡Qué pasada! ¡Qué diseño! Desde luego estos de inventar son la leche diseñando. A ver... Una cosita, ¿eh? Esto pesa un riñón. Bueno, por no decir un huevo, ¿eh? Pesa exactamente... 28 kilos. Una cosa chula. Mirad, lleva ruedas... Omnidireccionales. Fantástico. Para no tener que cargar con él. A ver qué más lleva. ¡Ahí va! Lleva un mando a distancia. La marca Inventor, el acabado, es alucinante. Frente a otras marcas que no quiero nombrar... Que parece que simplemente importan del verbo importar de China y no le dan ningún valor añadido. Inventor, al contrario, cuida cada uno de los detalles. El manual es alucinante. El manual es alucinante. El castellano perfecto. Como veis, el manual viene inglés, supongo que griego, rumano, alemán, francés, italiano y español. Esto será, supongo que el tubito de desagüe. Aquí tenemos... Anda, es A. Es clase A. ¿Lo veis por aquí? Clase A. De consumo energético. Muy bien. Viene hasta con los taquitos de... Para... A ver, no sé si se aprecia. Aquí los tacos. Para... Voy a enchufarlo porque supongo que si no, no me lo vais a perdonar, que no lo enchufe. Aunque... Tendría que haber leído las instrucciones antes y es lo que siempre hay que hacer, leer las instrucciones por si hay que hacer algo antes de enchufarlo, pero bueno, voy a arriesgarme a enchufarlo sin leer las instrucciones, ¿vale? A ver esto cómo funciona. A ver... Vale, el aire sale... Por aquí, el aire frío o el aire normal, lleva función de dry, de desagüe. Deshumidificación también, ventilación y aire acondicionado. Y por aquí... Por aquí saldría el aire caliente. Ahora mismo está en función de ventilador y nada, no sale aire a la misma temperatura. Supongo que esta, a ver... Esto se le acoplaría... Mirad esto... Supongo que va aquí... Como os digo, no lo he mirado, ¿eh? Es posible que no sea así, pero... Ah, vale. ¿Y esto? ¿Cuándo? Qué bien se me dan los aparatos, ¿eh? Si me miran las instrucciones, vale. Ya está. Y esto iría así... ¡Cómo mola! Ahora. Y esto iría así... A una ventana. Esa funcionamiento estándar sería... Esto ponerlo en modo de aire acondicionado, cool. Y esto sacarlo a una ventana. Para que tire el aire caliente por aquí. El aire frío. Madre mía. ¡Wow! Menuda, menudo aire. El aire frío para allá, para dentro del habitáculo y el aire caliente para afuera. La caña. Y poquito más por hoy. Esto ha sido el unboxing. Espero que os haya gustado. Por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal, todas esas cositas. Y en unos días, cuando haya trasteado con él y tenga experiencia de uso para poder aportar más valor a mis comentarios, haré otro vídeo que espero que aporte un poquito más que este, porque ya será con la experiencia de uso. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Que os divirtáis! ¡Suscríbete al canal!